Era una banda, un piccolo navío, que en Alpocheban, en Alpocheban navegar. Así cantaba a golpes de pardillo, un fuerte obrero sin dejar de chupirar. Y mientras trabajaba su temblante, reflejaba que lo fería, el más profundo dolor. Pero es que a su pesar no podía olvidar, a la mujer ingrata que aún amaba. Tuvo amor a una mujer, y le dio su corazón, y ella no supo corresponder, como debía ser, a esta pasión, frágil fue con la infiel, como un barco de papel. El día que la infeliz lo abandonó, él cantaba así. Era una volta, un piccolo navío, que en Alpocheban, en Alpocheban navegar. Y pretendió salir al mar bradillo, desdañando el dulce puerto del hogar. Y un buen día engañada, mal afuera, por la corriente arraserada. Fue por otro timonel, que pronto se cansó, y a la pobre dejó, perdida en medio de la padejada. En las aguas del placer, él ya quiso navegar. Y cuando un barquito de papel, la pobre no tardó en lo corajar. Y por eso, sin cesar, él cantaba todo el dolor. Porque no podía olvidar a la que fue su gran pasión. Y entonces a la que fue su gran pasión. Y entonces Gracias.